Estamos en un momento donde se ha logrado salir de la gran ofensiva que tuvieron las fuerzas de derecha centralmente entre el 2014 y el 2019. Se ha recuperado en varios países gobiernos a manos de fuerzas progresistas o de izquierdas con sus heterogeneidades. De hecho, en algunos casos no hay muchos puntos en conexión, como en diferencia de a principios de siglo, donde había un bloque que parecía más, no sé si homogéneo, pero encontrado en términos de algunos puntos comunes. A su vez hay desafíos a nivel interno, digamos, en cada caso. La pregunta es cómo salir de esta situación de crisis, por ejemplo, cómo enfrentar los retos en términos económicos en un momento de tanta desigualdad, cómo plantear las nuevas agendas, pienso en una agenda del feminismo, del medio ambiente, articular agendas históricas, trabajo, salario, desarrollo nacional. Y creo que eso es un desafío para el cual no hay respuesta del todo clara y se va ensayando en cada país. En todo caso, está la posibilidad de ensayar, a veces con menos tiempos que en otros casos. Digo, en el caso de Argentina queda poco tiempo de gobierno hasta que haya nuevas elecciones. Y evidentemente, el otro gran desafío es construir un marco de unidad continental. Y ver cuáles son los instrumentos adecuados para este momento. La CELAC, por ejemplo, puede ser uno, está siendo uno. ¿Cuáles otros se pueden poner en pie? Me parece que es lo que hay que ver en un área donde habrá elecciones en Colombia y en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!